Muy buenas a todos, aquí Moyos de Aparato ¿Y dónde estamos chavales? ¿Dónde estamos? Estamos en mi casa, sí ¿Qué haces en casa, Moyo? ¿No te habías ido? Que sí, coño, que esto está grabado Que esto está grabado Y nada chavales, que este vídeo es para despedirnos de la casa del Tito Moyo Pronto estaremos por Dubai haciendo vídeos, espero Este vídeo es por Tito Es para daros las gracias por todo el apoyo que me estáis dando, por todo Me da pena irme, la verdad, me da pena Quería estar un poquillo más ahí con vosotros en el canal antes de irme Pero mira, ha sido todo de repente O sea, hoy que lo estoy grabando, que es lunes Nos han llamado a las 3 Y nos han dicho, te vas el viernes O sea, que será hoy, cuando estoy subiendo el vídeo Bueno, adiós En 4 días os marcháis Y estamos, pues como veis Mi maleta está aquí, mírala Hostia, qué mal apunto Bueno, está aquí mi maleta, con la ropa Y nos vamos chavales, nos vamos O sea, que este vídeo subiré cuando esté en el avión O de viaje No sé cuánto tardaré en subir vídeo, en hacer directo Estoy preparando ahora el portátil, no lo podéis ver Estoy actualizando el portátil para poner el FIFA Para poner todo antes de irme Y poder jugar allí y grabar algo Y grabar vlogs Estoy con la cámara también cargándola Pues esto es la leche Papeles que tienen que preparar mis padres De última hora, o sea Es que esto es la hostia Muchas gracias a todos los que venís nuevos Y os voy a contar un poco la historia, ¿no? Porque te vas a dudar y mucho olvidar Porque habéis venido mucha gente nueva Gracias a Pumus seguramente Ya que también salimos en tendencias en YouTube Si salimos en tendencias No somos becarios, tú Y nada, pues eso Me voy a Dubái Una temporada con mis padres Que mi padre es médico Y ha encontrado trabajo Y por eso me voy Me voy y no sé cuándo volveremos Y la verdad que tengo ganas Tengo ganas Y estoy nervioso a la vez Estoy nervioso Porque al final Dejar tu vida Dejar todo Pues es un poco Pero tengo ganas Tengo ganas Y también de aprender inglés, ¿eh? Tengo ganas de aprender inglés A ver qué tal Luego hablaré Spanglish Diré Where are you, Harry? Where are you? ¿Te imaginas que aprendo inglés? Molaría, molaría Por eso, para la gente nueva Pues que nos vamos para Dubái Que mi padre encontró un curro allí Y nada, daros las gracias Por todo el apoyo Todo el cariño Es algo que Me gusta lo que he hecho en Youtube Que me lo he pasado muy bien Volveré, volveré No sé cuánto tardaré Igual estoy aquí Dando el discurso Que la semana Y me voy Y en dos semanas Puedo subir vídeo O en un O yo qué sé O tengo wifi en el hotel Y os grabaré En vlogs Todo lo que voy a hacer Todo lo que pueda Cómo va el día a día Buscando casa No sé Yo intentaré Grabaros cosillas Manteneros informados Y volveremos a darle caña Yo espero que Para los totis Estemos ahí a tope Nos hagamos amigos De un gel Que ahí nos dé FIFA Points Y nada Y agradecer a todos A Jordi A Pumus A Laf A Guter A todos los que conocí En el Barcelona Game World Todo el cariño O sea Sois muy grandes Todos los que he conocido En Youtube Tanto youtubers Como suscriptores O sea Sois la hostia De verdad Y no me voy a enrollar más Que me pongo Melancólico Que me pongo Don Torrón Nos vemos pronto Por Dubai Despediros de esta casa Ahí está la maleta Y la maleta roja Por ahí Y nada chavales Nos vemos Por Dubai Y a los señores De los amigos De los jeques Que nos dé FIFA Points Dame todos Chao chavales Como siempre digo Y por la sombra Adiós Morito Me llamo Moyor Al aparato Vendo que va barato Esto es barato Barato De los jeques ¡Gracias!